Poner el grabador de pantalla que voy. ¡Bandillo! ¿Qué haces delante de Dios? ¿Qué es esto? ¡Vaca! ¡Que si estás en directo! ¡Que estás loca, chaval! ¿Qué haces, loca? ¡Ay, qué mago, Jesús! ¿Qué me has echado? No, que no pasa nada, que se espuma. Ahora te limpio, ahora te limpio. ¿Espuma de qué? Te espumita. Mira, yo también me he echado. Sí, me he solidado. Ay, Dios, si estás como un cagado. Me he solidado. ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? Espera, espera, que te limpio. Me he solidado. ¿Cómo se dice? ¡Ay, qué loca estás! Me he solidado. ¿Cómo se dice, hijo? Me he solidado. ¿Otra vez? Que soy muy solidaria, gordo. Saluda, saluda. ¡Ay, que se te ha visto el cazóncillo! Saluda, gordo, saluda. ¿A quién se ha dudado ahora? ¡Ay! ¿De dónde, Dios, que hay 56 personas? Un deber, ¿cómo estamos? ¡Ay, la que me he liado, gordo! ¡Ay, la que me he liado! Tienes aquí toajitas. Voy a limpiarme, voy a limpiarme. Un deber, 55 personas. ¡Soy una fiela, gordo!